Bueno, pues vamos, antes los magos pues siempre vestían con plumitas, con taparrabos, ¿no? Eran hechiceros, los magos indígenas, hechiceros. Pero yo a este mago que viene ahora no me lo imagino con taparrabos. Con plumitas creo que tampoco, o sí, no se sabe, porque no se sabe. Creo que el traje le queda muy bien. Está con nosotros Ferran. ¡Fuerza aplauso para él! Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Tú el taparrabos no, ¿no? No, no lo he traído. Tú eres más clásico, ¿no? Sí, más clásico. No eres hechicero, eres mago, mago de verdad, ¿no? Bueno, eso de hecho. Bueno, Ferran, ¿a quién liamos del público? A ver, ¿qué nos vas a hacer? Pues voy a hacernos una pequeña demostración de juegos de habilidad, un poquito, para sacar un poco el dinero a los espectadores. Muy bien. No se ríe nadie, no les ha hecho gracias. No, porque no tienen ni un pavo, más que nada. Y un juego que creo que te gusta mucho, una carta obediente. A mí me hiciste un juego el otro día en un sitio que me quedé alucinado y he pedido si lo podía repetir para ellos, si puedes. Claro, por supuesto. Vale, ¿qué necesitas? Pues varios espectadores que se sienten aquí y de pie también. Uno, dos, tres, cuatro, seis espectadores. Venga, vamos a divertirnos. A ver, venga, venid por aquí. Seis. A ver, cuatro. Cuatro de pie. Venga, venid. Vamos, vamos. A ver, seis sentados y cuatro de pies. Vamos. A ver, tú. Tú, venga, vamos subiendo. Se me han ido las reinas, Peewee, se me han ido hace mucho tiempo. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, Dios. Toma la asiento. A ver, ¿alguien más? Los que no, pues los hay de pie, también lo veis de pie. Ella, venga, y tú también, por listo. Tú por señalarla también, los dos. Venga, los dos, vamos, los dos. Sí, pero es un pelín de atrás, así, para que yo pueda ponerme. Vamos, los dos, venga, sí, sí. Hacia los lados, ahí, sí. Poquitín. Vamos. Hala, venga. Por aquí, muchacha. Sí, también, por favor, podéis salir todos. Si queréis, nos sentamos todos aquí y presento yo desde abajo. Tampoco, venga. Hala. Necesitas más apoyo moral. Bueno, y aquí se está a ver fenomenal. ¿Alguien quiere más? Otra señora. Por aquí también lo podéis ver, aquí. Vamos. Así. A ver, dos, dos, y la señora. Bueno, ya está Patiñero ligando. Venga, hombre, Patiñero, que estamos en directo, hombre, por Dios. Que has tenido un lío con él, dices. No, que no he hecho mucho con él. Ah, vale, vale, una foto. Venga, hala. Hala, Ferran, todo tuyo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Poneros aquí, por aquí, para que lo veáis, porque a lo mejor de atrás no lo vais a ver muy bien. Entonces, aquí, cerquita, también, ahí, si lo veis todo, cerquita, ¿vale? Veis las trampas, que espero que no las veáis, ¿eh? Que no las veáis. Entonces, hemos dicho, vamos a empezar con un juego de azar. ¿Os habéis traído el bolso? Pero aquí, no, aquí no. Es un juego muy sencillo, ¿vale? Entonces, primero voy a explicar un poquitín cómo es. Bueno, voy a dejar antes de nada una carta ahí, ¿vale? Es un juego muy antiguo con el cual yo he perdido mucho dinero. Os aviso, os aviso. La regla es la siguiente. Hay una carta, que es esta de aquí, que siempre que la tocáis, perdéis. Se pierde, que es la J negra de picas. Entonces, si tocáis esa carta, luego la perderemos aquí, mezclaremos y la encontráis, perdéis, ¿vale? Por contra las otras, que son, pues, cartas de color rojo, ¿vale? Son ases que están, pues, repetidos, ¿vale? Si tocáis estas cartas de aquí, pues, ganáis. Parece fácil, como hay tantas cartas de color rojo, pues, parece bastante sencillo. Pero vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. Entonces, voy a colocar la J más o menos por ahí, ¿se ve? Bueno, claro, por aquí sabéis exactamente dónde está. Entonces, voy a perderla un poquitín más hacia abajo, ¿eh? Se ve por ahí, perdí esta vez. ¿Usted sabría más o menos decir dónde está? Claro, porque es difícil. Es un poquitín difícil. Pero si mezclo, pues, lo complicamos un poquitín más. ¿Eh? Se ve todavía. Entonces, ahora sí que nadie puede saber exactamente dónde estaba cada carta. Lo que pasa es que, como hay tantas cartas de color rojo, que son las que ganan, pues, es fácil encontrarla. Entonces, tú misma. Alarga el brazo y toca una carta, la que creas que es roja. Te deja el dedo encima y la dejas así en la mesa y el dedito encima para que no podamos, no se pueda levantar ni cambiar, ¿de acuerdo? ¿Quieres esa? Sí. Esta no apostamos, con lo cual, ¿eh? Falta el dinero. Os recuerdo las reglas, ¿vale? ¿Te acuerdas? Hemos dicho que las cartas, si la carta que has tocado es de color rojo, pues, ganas. Pero, por contra, si es una carta de color negro, esa que has tocado, pues, pierde. Estas parece que son todas de color rojo. Lo cual me indica que esa carta seguramente sea... No, no las contas, sácala, sácala. Y es precisamente esa que enseña una carta negra, con lo cual pierdes. Saca dinero y paga. Bueno, yo sirve de consuelo con este, como he dicho antes, perdí mucho dinero con este juego. De todos modos, la última vez que me lo hizo le vi la trampa. ¿Queréis ver cómo fue? Claro, el señor, el taúr que me la hizo, porque era una especie de taúr, me enseñó las cartas, me dijo, recuerda, tal, las cartas rojas son las que ganan, y hay una carta que pierde, que es la negra. La negra la voy a colocar encima, dijo. Y al colocarla encima hizo lo siguiente. No coge lo de arriba, sino que hizo así, ¿lo veis? Y coge lo que había debajo. Claro, un pequeño flash me enseñó que... ¿Dónde tenía que apostar? Tonto de mí aposté. Aposté por esta carta. Pero cuando le dio la vuelta, pues resultó ser una carta negra, con lo cual le quería decir, pues te había perdido. Claro, pero lo curioso es que enseguida me dijo, mi nombre es Reginald, se confesó, dijo, soy taúr, jugador de ventaja. No tenías ninguna oportunidad porque en realidad todas y cada una de las cartas son negras. Pero un momento, un momentito, porque yo le dije, y mi nombre es Ferrán, y la carta que he tocado no es negra, sino roja, con lo cual creo que quiere decir que gano. Y gané la partida, y gané todo el dinero. Podéis tocar y aplaudir si os gusta, no pasa nada. Tocar, 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 toca, toca, son normales. Gracias. Gracias. Gracias.